Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo esta noticia que ya está disponible a la nueva build de Windows 11, la 25236 llega con cambios de búsqueda en el canal de desarrollo, antes de continuar con el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas notificaciones, Microsoft ahora está implementando Windows 11 build 25236 para dispositivos inscritos en el canal de desarrollo del programa Insider, esta es una pequeña actualización con mejoras para las características existentes, correcciones de errores y varios problemas conocidos, la compilación 25236 para Windows 11 según la compañía, trae cambios para facilitar a los usuarios el uso de la búsqueda, este vuelo agrega varios cambios a la aplicación de configuración, incluidos ajustes para la página de energía y batería, configuración del kiosco y filtros de color en la configuración de accesibilidad, los cambios de manera general son los siguientes, como parte de los cambios generales Microsoft ahora está experimentando con una nueva forma de mostrar sugerencias en la barra de tareas para facilitar a los usuarios el uso de la función de búsqueda con accesos directos, en la parte del narrador se ha corregido el problema que provocaba que voces naturales como Microsoft, David o Mark no hablaran en el narrador, en la barra de tareas y en la bandeja del sistema se ha corregido un problema por el que si abría el control flotante de iconos ocultos provocaba que apareciera una entrada del explorador de archivos en la barra de tareas, se ha corregido un problema que provocaba que las vistas previas de la barra de tareas se bloquearan o se mostraran en blanco y no se abrieran al usar los comandos de teclado Windows más algún número para intentar cambiar entre ventanas, el control flotante mostrar iconos ocultos en la bandeja del sistema ahora debería cambiar de tamaño con capacidad de respuesta con cambios nuevamente para evitar espacios vacíos y columnas, se corrigieron varios problemas relacionados con la barra de tareas que afectaban la confiabilidad .exe del explorador, se ha corregido un problema que provocaba que el icono de volumen de la bandeja del sistema se mostrara incorrectamente como silenciado, se ha corregido una fuga de identificador GDI relacionada con la actualización del icono del centro de notificaciones en la barra de tareas, en el explorador de archivos se ha corregido un problema que hacía que el explorador de archivos se bloqueara al cerrar pestañas para algunas personas, se ha corregido un problema que podía causar líneas divisoras erróneas en el panel de navegación del explorador de archivos, en la configuración se ha agregado un cambio para ocultar el gráfico de la batería en la página de energía y batería si hay un PS conectado, si no tienes un kiosco configurado ahora han actualizado el texto en las cuentas otros usuarios kiosco, se ha corregido un problema por el que si entraba en las propiedades de un dispositivo de audio, esto podía hacer que se mostrara inesperadamente en la lista de dispositivos de salida en System Zone aunque en realidad era un dispositivo de entrada, esta versión también tiene problemas conocidos en la barra de tareas, en el menú inicio, en la bandeja del sistema y en la entrada, además junto con Windows 11 Build 225236 Microsoft está lanzando una versión actualizada de la aplicación Microsoft Store con cambios para que sea más fácil descubrir que su dispositivo venía con ofertas de conexión digital, Office, Game Pass o juegos independientes y poder canjearlos, además el equipo de Windows optimizó el diseño y la arquitectura de representación para los resultados de la tarjeta de búsqueda, para proporcionar una experiencia de desplazamiento y cambio de tamaño más fluida y bueno en la descripción del vídeo te voy a dejar el blog de Microsoft para que vean todos los cambios y mejoras que hay en esta nueva compilación del canal de desarrollo y pues ustedes vean también ok y también si quieren descargar la imagen ISO ustedes deben de irse a la página oficial de Windows Insider para descargarla, nada más se van aquí a donde dice ISOs y aquí les muestra para que ustedes seleccionen la versión que aquí les da la compilación 25227 que ahorita es 25236, nada más la descargan, la instalan y registran su correo del programa Insider para que les actualice ok y pues bueno con esto terminó este vídeo, espero te haya gustado, no olvides suscribirte, dale like, comenta, dale clic en la campanita para que recibas notificaciones, nos vemos hasta la próxima, bye.